Bueno, estamos en la calle Ameguino, en las torres donde ocurrió la muerte de Rocío. Y los familiares y amigos dudan de la versión de que se trató de un accidente o de un suicidio. Digamos que el reclamo se activó en los últimos días. Hay acusaciones cruzadas. La familia del acusado, de nombre Leonardo, ha amenazado con iniciar acciones legales. Y lo curioso es que, además, la familia del acusado, que era la pareja de la joven, han creado perfiles truchos en las redes sociales, desde donde insultan y amenazan a los familiares y amigos. Y, bueno, la verdad es que es una lástima lo ocurrido, una vida joven. Se habla de la desgracia de las adicciones en la pareja. Se conocieron, por lo que dicen, un centro de recuperación. Pero nada de esto debería ser un obstáculo para que la justicia pueda determinar realmente qué fue lo que ocurrió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!